Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de salud en BPI TV. En los próximos tres minutos hablaremos del VPH o virus de papiloma humano, uno de los virus de transmisión sexual más comunes en Latinoamérica. El VPH es una infección por el virus de papiloma humano. Este es un virus, primo hermano de los cadillos que salen en las manos, pero hay 150 tipos de virus que producen esta infección. Mitos sobre el VPH Uno es que es transmisión sexual exclusivamente y no es así. Pacientes vírgenes con VPH. ¿Y por qué es esto? Porque el VPH está en el ambiente y se puede transmitir a través de una toalla húmeda, una piscina, una poceta que salpique, una ropa interior que se intercambie, un traje de baño. El virus vive en el ambiente, pero vive una sola hora sin entrar en el tejido. Entonces, por ejemplo, si alguien usa una toalla y la otra persona la agarró inmediatamente, lo puede adquirir. Pero si esa ropa se mete en la ropa a lavarla, ya el virus se murió, si es después de una hora. Algunos síntomas del VPH son prurito genital, flujo, picazón y hongos persistentes. Una citología y colposcopia ayudan en su detección. Entonces, uno diagnostica el VPH, a veces sintomático, produce picazón, produce verrugas externas. La paciente tiene dolor con las relaciones, que eso se llama dispareumia, y no sabe la causa. Y cuando uno investiga bien, encuentra que hace colposcopia y ve con el microscopio y aparece el virus del VPH. Para elevar la inmunidad en el organismo, la especialista recomienda ejercitarse, tomar ácido fólico y vitamina C, así como las medidas de prevención. Primero, usar preservativo. La gente tiene miedo al embarazo, pero el embarazo es lo menos malo que le puede pasar, le puede tener una infección que es para toda la vida. La segunda, el no intercambiar mi toalla, mi ropa interior, hacerse una buena higiene antes y después de la relación. Los métodos de prevención sumados a una visita periódica al ginecólogo pueden ayudar a disminuir la incidencia de este virus. Soy Mónica Velot, hasta una próxima entrega.